Al momento, al señor Presidente de la República de Colombia, el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, a recibir el reconocimiento como Doctor Honoris Causa. Muchas gracias, doctor Jairo. De igual manera, invitamos al rector de la Universidad de Cartagena, el doctor William Malcolm Castillejo, a hacer entrega de la placa honorífica al señor Presidente. Gracias.